Hola y que tal mis amigos del canal caribe con ustedes el tiempo en el caribe cada noche de semana a esta hora bueno miren ustedes el panorama que tenemos en el atlántico nada de interés las zonas tropicales son muy pobres se van disipando por el camino desde áfrica en el caribe tampoco nada de interés salvo una pequeña zona de nublado que mañana viernes cruzará por el sur de las antillas menores por trinidad tobago y la margarita en venezuela esta zona de aquí dando mucho bajo alguna lluvia sobre todo por la tarde y en centroamérica bueno en la parte sur y miren ustedes que el sa o lo que queda de el sa mañana viernes estará saliendo al atlántico y convirtiéndose en un ciclón extra tropical perdiendo las características tropicales por lo tanto se acaba la vida tropical de esta tormenta tropical huracán porque fue ambas cosas más de una vez algún chubasco alguna lluvia sobre todo aquí en la zona interior de la parte más oriental de cuba pero nada de mucha importancia y lo que les decía aquí en trinidad tobago y en costa rica y panamá poca lluvia en general para todo el área del caribe poca lluvia en general para todas las grandes antillas y eso quiere decir calor vamos a sentir mañana un viernes caluroso las temperaturas suben a valores de 31 32 33 34 en la parte oriental de cuba 29 a 32 en la república dominicana y haití 29 san juan puerto rico también quinto jamaica y en caimán grande 28 en las bahamas esas temperaturas que siempre son más o menos así porque son pequeñas islas y además les está dando el viento que llega directamente del atlántico pero son más frescas ahora miren ustedes centroamérica que llega a 38 grados la temperatura mañana en mérida en la península de yucatán y en el resto 29 31 en toda esta área excepto en la parte sur porque la parte sur habrá nublados habrá lluvias en costa rica y panamá y la temperatura entonces no sube tanto las antillas menores 27 29 y 28 en puerto españa por lo mismo por las lluvias y los nublados igual en la isla margarita que tendrá 26 grados mañana no los valores 29 30 que tiene acostumbrados 24 paracas 27 y aruba y cura sábado la sensación térmica se eleva mañana en toda cuba tendremos un día muy caluroso en la mayor parte de cuba excepto en el extremo más oriental en que será algo caluroso igual que en el resto del caribe pero miren en la península yucatán norte de guatemala norte de belice también en la parte oriental de panamá y en colombia habrá también áreas con calor muy caluroso muy caluroso que es una sensación térmica de calor en realidad lo que vamos a estar sintiendo mañana viernes en ya les digo estas zonas que están fundamentalmente rojo por ciento la florida también con temperaturas de 33 34 de sensación térmica bueno miren ustedes el viento el viento donde nunca habrá viento un poco fuerte será aquí en la zona de las antillas holandesas costa norte de colombia fue a 35 incluso a 40 kilómetros por hora con alguna raza superior pero acá en esta zona del sur de la república dominicana 25 30 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora en la parte sur de jamaica y vamos a ver las la mar bueno habrá marejada ligeras en ambas costas de puerto rico con un medio metro de altura de las olas también un medio metro de altura de las olas en las antillas menores dos metros llegará aquí en la costa norte de colombia costa de panamá y también en esta zona de costa rica al sur de nicaragua uno y medio dos metros de altura de ola con marejadas así son marejadas uno y medio metro de altura que es marejada ligera sur de jamaica y sur de haití en la república dominicana entre 1 y 1.5 metros de altura es la altura que tendrá las olas en toda esta zona de las bahamas y la parte esta del norte de yucatán pues habrá un metro de altura de ola y menos un metro en todo el área de las bahamas septentrionales centrales y la mayor parte de cuba excepto un metro de altura en ambas costas del oriente cubano mis amigos pues este es el tiempo en el caribe les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana y Gracias por ver el video.